¿Por qué crees que a la mujer le cuesta tanto a veces tener iniciativa? Creo que es un tema que has tocado. ¿Iniciativa desde qué lugar? Vamos a ponerlo en el contexto del coqueteo inicial entre un hombre y una mujer. ¿Por qué crees que a la mujer le cuesta más tener iniciativa? O a veces no le interesa. Es como que, bueno, se lo gana el mejor postor que tenga iniciativa. Esto creo que viene desde la parte evolutiva, de que el hombre, digamos, es el que va a buscar y la mujer. Pero esto ya viene porque, digamos, el cuerpo de la mujer, de que la mujer dé la reproducción. Entonces es como, es normal que sea así. Y luego, bueno, hay una parte social de que es cierto que es el hombre el que va a buscar a la mujer. Hay varias partes también. El hombre es, en promedio, o sea, no quiero decir porque no todo el mundo es así, pero el hombre es más aventurero y tiene más esto de ir al desafío. De hecho, si uno ve las estadísticas de por qué las mujeres, es que esto es muy claro. Los hombres aplican a un trabajo cuando cumplen con el 60% de los requisitos. Las mujeres, para aplicar ese mismo trabajo, tienen que cumplir con un 90% de los requisitos. Interesante dato. La mujer es, esto es un dato de Google, pero la mujer es más, es más saberse al riesgo que el hombre. Y esto se da también en el mercado laboral y que también, o sea, en parte es por esto, porque si uno está acostumbrado a que lo rechacen por la cara, ¿qué le cambia? Que lo rechoten en un papel, digamos. Que esto le da mucha ventaja al hombre. Porque siempre está esto de, no, las mujeres no llegan por el patriarcado. Ojo, hay muchas mujeres que no llegan porque ellas mismas no van a buscar esas oportunidades. Porque quien se lleva la torta, digamos, bueno, esto es en argentino, pero quien se lleva la oportunidad es quien la va a buscar. O sea, quien no la va a buscar se queda sin eso. Yo me acuerdo en un trabajo muy importante, es una de las socias, eran 60 hombres, 4 mujeres, y me dijo, ¿sabes por qué los hombres tienen las mejores oficinas? Porque las piden. Yo pensaría lo contrario, ¿no? O sea, que es curioso eso. ¿Qué es? O sea, que sean los hombres que pidan las mejores oficinas. Como que es curioso. Ah, no, y no, bueno, pero no, pero es el estatus, ¿cómo que no? Sí, ahí es el que tiene la mejor oficina, ¿no? Claro que sí. Pero yo creo que ir a buscar lo que uno quiere es una habilidad enorme y que es algo súper bueno para tenerlo. Entonces, eso creo que en hombres no se debería perder. Porque cuando se pierde eso en hombres, todo lo demás se pierde en varios aspectos. Porque es como una forma, es también una forma de ser. O sea, esto de ser valiente y ir a enfrentarse al rechazo. No sé, te gusta una, también está esto de que a los hombres les gusta también un poco el desafío, entonces conseguir algo que les costó más tiempo lo van a valorar más. Eso es una realidad. Alguien que cuando pagás más por algo lo valorás más. Cuando le pones más esfuerzo en algo lo valorás más. No, y esto que... Dime que no te escuché bien, ¿cómo? No, que cuando uno pasa mucho tiempo en algo lo tiene que valorar porque si no es como dissonancia cognitiva porque es como... Pero no puede ser que pase tanto tiempo en algo y entonces en realidad no es tan valioso. Claro. No, y yo digo, o sea, pienso que también todo esto que estábamos hablando de los trabajos se puede aplicar a todo en la vida. O sea, es como que todo es matemático. O sea, mientras tú más intentes, mientras hagas más intentos para lograr un objetivo concreto, mientras más veces lo hagas, vas a tener más posibilidades. O sea, es matemático. Es como que si hay un muro aquí, ¿qué posibilidades hay de que yo rompe ese muro con un bate? Bueno, si le doy un golpe, es cero. Si le doy dos, ya va aumentando. Si le doy tres, cuatro, cinco, seis, hasta que se rompe el muro. Y creo que todo en la vida es así, ¿no? Tanto en las relaciones, en tener iniciativa o conseguir lo que tú quieras, todo es aumentar ese número de intentos y obviamente hacerlo cada vez mejor. Ha sido una muy buena charla. Me gustó mucho hablar contigo. Fue muy fructífero. No sé si quieres agregar algo, Melina. No, lo último que me estás diciendo, lo que no nos damos cuenta es que la mayoría de las cosas, porque las cosas se dan, es el timing. Es el timing correcto, es el estar ahí en el momento correcto. Y cuantos más, digamos, intentos tengas, más intentos vas a tener de llegar ahí en el momento correcto. Porque una persona es atractiva. A ver, hay cosas que sí, para todos es algo más atractivo. Una buena persona va a ser más atractiva que una persona egoísta. Eso, sí. Pero luego, justo, la otra persona se está separando en ese momento y no, y aunque tenga lo mejor del mundo enfrente, no lo va a poder ver. Ya hay un montón de formas de que funciona el cerebro, que esto es así, es que es así realmente. O le hiciste acordar a esta persona de la universidad que odiaba y chau, fuiste. Entonces, por eso es tan importante lo de varias posibilidades, porque el timing es, en muchos casos, es todo. Sí, sin duda. Yo creo que también parte de que hay un enfoque muy equivocado últimamente. O sea, la gente pone su felicidad en cosas que no pueden controlar. Entonces, cuando tú pones tu felicidad en algo que no puedes controlar, en que la chica tal me diga que sí, que acepta salir conmigo, o este que, o sea, no, tú tienes que poner, o al menos yo lo veo así, tienes que validarte con lo que tú puedes hacer, con lo que tú puedes controlar, de forma que te vayas tranquilo a la cama y que, bueno, todo lo demás es un extra, ¿no? Todo lo que se va acercando a tu vida es porque tú estás haciendo las cosas bien y que controlas bien lo que puedes hacer. O sea, así de sencillo.